Música Sabíamos que teníamos que sumar a tres hoy sí o sí, se nos complicó por ahí el partido, pero gracias a Dios sacamos los tres puntos al final. Sí, sí, tuve ahí una falla grave, pero gracias a Dios pude remediarla con ese gol al final. Sí, pues obviamente ellos con nueve hombres, hay más espacios para nosotros y facilita nuestro trabajo, pero igual estuvieron bien parados ellos atrás, se echaron atrás y estaban muy bien ordenados y la verdad que nos costó, pero pues gracias a Dios sacamos el resultado. Sí, sí, lo hablamos antes de iniciar este partido que nos íbamos a morir hasta el final y sabíamos que hoy teníamos que sacar los tres puntos y los sacamos y ahora pues a recibir a la piedad el miércoles y tratar de sumar otra vez de a tres. Pues lo hablamos y queremos cerrar de la mejor manera y ya por ahí si se combinan algunos resultados para poder estar en la liguilla, pues qué mejor no, pero trataremos de cerrar con dignidad el torneo. Sí, que sigan, que crean en nosotros que es un proyecto nuevo, pero un proyecto muy serio.